La capital de California y en vivo para todo el norte del estado. Esto es Noticias 19 Univisión a primera hora. Es un placer llegar a sus hogares en esta mañana en donde el calor finalmente se manifestó con un poco de fuerza en la región, pero más adelante a detalle Viviana nos va a platicar lo que se viene el fin de semana. Muy buenos días Gus. Y seguimos en Venezuela en donde los principales candidatos no descansan buscando conquistar los diferentes puntos del país. Esta mañana le presentamos un perfil del candidato y presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro. Les vamos a decir el teléfono al cual se tiene que comunicar para dar las dos respuestas correctas de las preguntas que dimos lunes y martes. Hoy ya no hay preguntas. Hoy ya no. Y mañana vamos a anunciar al ganador. La llamada 19. El Estado de Defensa de Estados Unidos advierte que Corea del Norte se acerca a una línea peligrosa en su escalada de amenazas y maniobras con misiles. Los servicios de inteligencia de Washington sugieren que Pyongyang se atrevería a lanzar no uno, sino varios de sus proyectiles. Miguel Ángel Antoñanzas nos informa. La felicidad ha llegado al zoológico de Santa Bárbara. Las cirafas Audrey y Betty Lou están esperando a la cigüeña. Las dos tienen 5 años midiendo 12 pies de alto y las dos 15 meses de gestación, aunque no parece. Las dos han aumentado 100 libras cada una y los futuros miembros del zoológico pesarían entre 100 y 130 libras. Uno realmente de los animales consentidos de los zoológicos. Llegó el segundo tiempo de los deportes. Vamos a los diamantes de las grandes ligas. Vaya inicio de temporada están midiendo a los atléticos de Oakland. En casa de Zarafines con ventaja de 2 a 1. Hombre, en las esquinas viene Brandon Moss con un triple. Limpia las bases, anotan Jaiso y Laurie. 4 a 1, Oakland. Sexta entrada. Dane de la Rosa va a caminar. Pasaporte para Moss. Jaiso va a anotar. 7 a 4. Aumenta la ventaja para los de verde y amarillo. Los de la Bahía que buscaban su séptima victoria consecutiva. Seth Smith se presenta. Pega sencillo partiendo el diamante en 2. Laurie Céspedes anotan. Oakland con ventaja de 9 a 4. Es ahora el turno de Josh Donaldson que también pega sencillo. Anota Moss y Oakland se lleva la victoria por marcador final de 10 carreras a 4. Doyers en San Diego. Primera entrada. Carl Crawford se prepara. Dice hasta nunca. No te quiero volver a ver. Cuadrangular solitario que coloca frente a los Doyers. Nos vamos hasta la novena entrada. Benevol se prepara para impulsar carrera. Ventaja de 4 a 1. Hombres en las esquinas. Nick Humley va a anotar. 4 carreras a 2. Viene de novia. Es ponchado pero a J. Ellis pierde la pelota. Y Cabrera anota. 4 a 3. Grand Oleks se prepara para controlar a los padrecitos de San Diego. Va a dominar a Alonso. Y los Doyers ganan. 4 carreras a 3. Y el partido republicano dice que realizará cambios para atraer el voto de los hispanos. Santiago Lucero nos platica. Este miércoles en Washington en la marcha por la reforma migratoria donde llegaron miles de personas. A la marcha también se unió un grupo de Los Ángeles que decidió alzar su voz y que difundió un video musical que llama la atención. Jacqueline Hurtado desde Los Ángeles nos tiene más detalles. Arrancamos con el primer tiempo de los deportes. Damos el silbatazo inicial sobre campos panameños en donde tiene lugar el torneo eliminatorio rumbo al Mundial Sub-17 de Emiratos Árabes Unidos. Ayer México enfrentaba a Honduras, Estados Unidos a Guatemala para definir los partidos de cuartos de final. Y así abre el marcador. El equipo mexicano Ulises Jaime marcaba el 1 por 0. Bueno y la creciente popularidad de las redes sociales han servido para conservar amistades. Pero algunas personas las están aprovechando para desahogarse y emitir comentarios inapropiados. Anabel Sedano nos explica lo que está pasando. Y en su más reciente discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Obama indicó que una de sus metas era aumentar el salario mínimo federal. Este jueves autoridades del Departamento de Trabajo se reunieron con trabajadores y activistas para formular propuestas que serán presentadas a los congresistas. En Washington, Karina Dalmas tiene el informe. Tenemos mucho más esta mañana. Regresamos. Gracias. 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 Gracias.